Porque pueden ver que me encuentro muy bien acompañada por nuestro nutriólogo Adrián Pitalúa porque vamos a hablar acerca de los tipos de complexión, los cuerpos que hay. Adrián, pues ya sabes cómo te encuentras el día de hoy en este viernes. Bueno, pues muy, muy feliz de estar con ustedes y pues con este súper viernes que comenzó con todo, con el sol con todo, ahora sí que como siempre Jalapa con sus cambios, ¿no? Pero maravilloso. Claro que sí. Adrián, vamos a hablar de los tipos de cuerpo. A ver, platícame acerca de esto. Bueno, hay que primero tener en cuenta que los tipos de cuerpos o más bien el somatotipo de las personas, pues las podemos clasificar en tres. El ectomorfo, el endomorfo y el mesomorfo. El ectomorfo es el típico, la típica complexión delgada, que es la persona que es alta, delgada, con poco o bajo porcentaje de grasa, ¿no? Y con un metabolismo rapidísimo, ¿no? Este tipo de personas, pues se les recomienda mucho el entrenamiento de fuerza y poco entrenamiento aeróbico, por lo mismo de que tienen la facilidad de perder peso muy rápidamente. Entonces, también en cuanto a su alimentación, se les recomienda un incremento de 500 calorías para su dieta normal, o sea, y aumentar más principalmente los carbohidratos. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta porque una persona con ectomorfismo, una persona de complexión delgada, es muy difícil que gane masa muscular si no lleva a cabo este tipo de características y de entrenamiento, ¿no? Pasamos al otro tipo de somatotipo que es el endomorfo, ¿no? El endomorfo es aquella persona que siempre fue gordita y lo será porque trae una genética durísima de los hereditarios, que todos, la familia es gordita. De hecho, México tiene muchísimas personas con endomorfismo y este tipo de complexión, son complexiones robustas, ¿no? Que generan muy fácil grasa, peso y por lo tanto, siempre, por ejemplo, en entrenamiento se les debe de recomendar más ejercicios aeróbicos, ¿no? Ejercicios de fuerza, pero más controlados, más que nada, un ejercicio aeróbico. Y en cuanto a alimentación, todo lo contrario del ectomorfista, pues hay que reducir los carbohidratos a un 30%, no tanto, ¿no? No hay que quitarlos porque son muy importantes para bajar de peso, ya lo he mencionado antes. Sin embargo, sí hay que reducirlos para que tengan mejores resultados en cuanto al entrenamiento. Y está el famosísimo mesomorfo, que es la combinación, que es cuando el ectomorfo o el endomorfo, en este caso el ectomorfo sube de masa muscular, come muy bien y en el otro caso el endomorfista baja de peso y los dos se ven estéticamente bien, ya que llegan a su peso ideal. Este es el mesomorfismo, que es el estado en el que todos buscamos estar para tener una complexión formidable. Oye, Adrián, y por ejemplo, si nosotros no sabemos exactamente si somos ectomorfos, mesomorfos, si somos de complexión delgada, robusta, porque a veces hay esta combinación, ¿qué podemos hacer? Bueno, es bien importante ir con un especialista en nutrición para que nos haga un escaneo, un inbody para saber qué tipo de complexión tengo, para conocer el porcentaje de grasa, para conocer el porcentaje de masa muscular, así como el porcentaje de masa ósea, o sea, de los huesos. Es bien importante, ya que todos son características directas de la complexión. Entonces, si no sabemos qué tipo de complexión soy, pues lo más importante aquí es ir con un especialista, hacer un escaneo en inbody para conocer qué complexión y de esta manera conocer qué tipo de entrenamiento tengo que hacer, así como qué tipo de alimentación para obtener los mejores resultados. Excelente, Adrián. Amigos, pues ya saben, ahorita pues les dimos como que una introducción para que ustedes vayan entendiendo qué tipo de cuerpo son, si a lo mejor pues están interesados en entrenar, si quieren saber qué tipo de alimentación o qué tipo de ejercicio hacer, pues lo ideal ya es que vayan con un especialista que les diga qué tipo de alimentación, ejercitación deben de hacer y también para que vaya de acuerdo a lo que ustedes quieren obtener, porque luego nosotros, por ejemplo, si eres una persona ectomorfa y quieres llegar a tener el cuerpo de una persona ya sea mesomorfo o más llenita, pues debes de tener más un otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces, siempre recuerden acudir con un especialista para tener bien claros sus objetivos y bueno, ya en base a eso, pues parten de ahí. ¿Qué les parece?